Hola, ¿qué tal? No siempre me interesé por los estudios de género y el feminismo, ni tampoco fui siempre gestor cultural ni productor de cine. Desde muy pequeño me encantaba compartir y ver películas en la sala de mi casa con mi familia y cuando descubrí la Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, cuando conocí películas de Fellini o las historias de Agnes Varda que mis papás consumían, me trastocó eso. O sea, ver ese cine a mí me inspiró y siempre toda la vida me ha gustado desde chiquito, ya hablo desde los ocho años. Un día crecí y a los 16 años, con mi primer empleo, que fue en una empresa de cartografía, cuando empecé a recibir mis primeros sueldos, invertí toda esa lana en una muy buena computadora para poder hacer los trabajos de la escuela, para poder bajar música, para conectarme en el Messenger que todavía existía por ahí. Y algo que me entusiasmaba mucho era poder conseguir esas películas que me habían marcado de niño, esas series de televisión que veía en el Canal 4, esos discos que estaban de moda. Y bueno, me hice, en serio, me la pasaba descargando horas, usaba Napster y estas cosas. Un día de camino a la empresa, se me ocurrió compartirle todas estas experiencias a mis compañeros de la oficina. Y se me ocurrió llevar a cabo un pequeño cineclub los fines de semana en la sala de juntas de esta empresa. Y bueno, llegué muy entusiasmado y le conté al jefe, le dije, oye, quiero hacer un cineclub. Me dijo, ¿estás loco? Ponte a trabajar, deja de perder el tiempo. Mi trabajo en esa empresa era escanear fotografías aéreas de 40 por 40. Y el tiempo aproximadamente de escaneo era entre los 10 y los 15 minutos. Entonces tenía bastante tiempo libre, entre foto y foto, para hacer cualquier otra cosa. Entonces era un trabajo ideal para cualquiera que quería estudiar y tenía 16 años. Muy seguido en la empresa nos pedían que fuéramos a trabajar horas extras, los fines de semana, que dobleteáramos turnos. Y bueno, a casi todo el equipo de la empresa le encantaba ir cuando yo iba a trabajar, sobre todo si me tocaba en la noche o los domingos, porque justamente en esos horarios no había jefes. Y yo me llevaba, como me habían prohibido el cineclub, me llevaba mis pelis y las veíamos. Cada 10, 15 minutos cambiábamos, le poníamos pausa, trabajábamos y comíamos. Aparte nos pagaban la comida y ganábamos tres veces más. Entonces era el trabajo increíble, era un paraíso para mí. Un día la empresa ya no tuvo tanta productividad y ya no fue tan próspera. Y dejamos de ir a trabajar las horas extras. Sin embargo, mis compañeros con los que pasábamos ahí los ratos en la oficina, pues se habían quedado picados, habían dicho, oye, ¿qué pasó con el ciclo de Stanley Kubrick? Que estábamos bien, ya no, ya no se puede. Y luego yo llegaba también, después del fin de semana, llegaba emocionado. Le decía, oye, acabo de ver tal película, conseguí tal. Y entonces se quedaban picados y me decían, oye, préstamela. Y yo les decía, bueno, te la presto. Y de repente ya cuatro amigos me debían 15 películas. Entonces opté por mejor quemarles las películas. Y bueno, era mi forma de no perderlas, porque luego no me las regresaban, eran muy encajosos. Y entonces, esta experiencia me obligó. Tenía tantas películas, yo creo que a los 17 años tenía unas 800 películas. Y les hablo que todavía era muy caro el Blu-ray. Bueno, todavía no había Blu-ray. Tenía pelis en Navi, piratas, compradas. Entonces, bueno, esta experiencia me obligó a hacerme un catálogo. Un catálogo muy amateur en Word, con una fotito. Y yo redactaba la sinopsis. Y era un catálogo que les decía a mis amigos, bueno, ahí está, la que quieras, te la presto. Y tú tráeme tus discos, yo te la quemo y ya está. Bueno, esta fue una forma que hasta el día de hoy reflexiono y fue una de las primeras formas que tuve de profesionalizarme y de volverme experto, sin querer, en cine. Por puro gozo y por puro placer. El cine a mí me abrió un mundo y me abrió la mente, me dio preguntas y me dio nuevas emociones. Entonces, yo en poco tiempo, a los 17, 18 años, tenía que incursionar, o tenía que pasar a la universidad y tenía que tomar esta fuerte decisión de qué carrera voy a estudiar. Y la verdad, no me sentía muy cómodo de geógrafo, ni de ingeniero, ni de matemático. Y bueno, decidí estudiar filosofía. Estudio filosofía y justo en la carrera encuentro una verdadera vocación social. Tuve la fortuna de tener muy buenos maestros y maestras. Yo creo que, sobre todo, tuve muy buenas maestras allí. Encontré una vocación política y estética. Y siempre toda mi incursión por la universidad fue estar nutriéndome, nutriéndome de cine, de libros. Y bueno, ya para cuando voy a terminar la carrera, pues me empiezo a preocupar por dónde voy a conseguir trabajo, si tenía razón mi papá. Entonces, sin preocuparme tanto y sin arrancarme el pelo, me meto a hacer mi servicio social en el Museo de la Ciudad de México, en el centro histórico de la ciudad. Y tengo el tino y la fortuna de llegar a ese lugar cuando estaba siendo dirigido por dos de mis mentoras, dos mujeres muy cabronas, la verdad, que incursionaban y emprendían proyectos increíbles y muy, muy, muy de altos costos, pues, y de una calidad increíble. Y yo llegué y mi primer día, imagínense, llego así con mi mochila de la escuela, me dan la bienvenida y me dicen tu primera tarea va a ser hacer un presupuesto. Y yo dije, a ver, espérame, yo estudio filosofía, no contabilidad, no, 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 en 15 días me voy al centro Pompidou, a ver, a gestionar una obra de Matisse y Picasso, necesito una, necesito el presupuesto. Yo dije, bueno, pues ayúdame. Se pusieron a ayudarme. Para mí, darme cuenta de todo lo que implica hacer gestión cultural fue verdaderamente un crack. Para mí, o sea, descubrir que se necesita tanto dinero, que se necesitan seguros de obra, que si vas a traer 50 obras, dos las tiene Pepito, otras dos Juanito, otra una empresa, eso es guau, en serio. Y al poco tiempo de haber llegado, me di cuenta que había caído en un lugar increíble y que justamente todo lo que había aprendido en la carrera de filosofía y en la carrera, bueno, y en el trabajo anterior, me había servido mucho. Me di cuenta que tenía herramientas para poder ganarme la vida. Había articulado y había convocado a gente a seguir una idea mía. Había logrado esto incluso en circunstancias adversas. Entonces, seguía adelante y paralelamente a mi incursión por este mundo de la gestión cultural, hacia mi tesis, mi tesis universitaria. Y justo mi tesis iba sobre cine y un filósofo francés llamado Gilles Deleuze, el cual su obra y todo su trabajo va a desmontar estructuras de poder, a criticar la violencia de la sociedad, a ver de forma distinta lo que consideramos desde la sociedad lo anormal o la sin razón. Y fue justo en ese ir y venir entre el museo, entre lo que estaba chambeando con las, con las, con mis mentoras y lo que estudiaba, lo que me hizo caer y, o sea, lo que me hizo caer en cuenta y lo que me hizo descubrir el feminismo y la teoría queer. Me di cuenta que el feminismo no va de odiar a los hombres ni de denostarlos ni que es lo inverso al machismo, simplemente, sencillamente me di cuenta que era, que el feminismo es una revolución y me di cuenta porque quizá la mayor de las, la mejor o la, o la vanguardia más importante de arte, quizá sea el mismo feminismo, quizá sea la historia del feminismo. En un segundo, ¿no?, como podrán darse cuenta, me hizo click juntar todo esto que yo venía trabajando y se me ocurrió hacer una muestra internacional de cine con perspectiva de género. En ella junté filosofía, cartografía, cine y feminismo. Mi género, como una plataforma de contenidos, invita a ver el mundo desde esta perspectiva, desde la perspectiva de género y del feminismo. Y justo de lo que va es de visibilizar las estructuras de poder y dominación que nos oprimen o que, o en las que estamos sometidos. Pero, cada año que hemos hecho la muestra, tenemos nuevos retos y tenemos nuevas metas. Cada año, por ejemplo, proponemos una curaduría y un tipo de programación. Pero este tipo de curaduría nos implica entender muy bien el discurso feminista y todo lo que tiene de revolucionario. Todo lo que tiene de revolucionario es simple y llanamente algo que yo llamo que es algo que el feminismo le está apostando a la igualdad. Y esta igualdad se va a traducir en una libertad. Por esto, mi género cree que los derechos humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de todos los grupos vulnerables es un asunto que hoy nos concierne a todas y todos. tomé a la cultura y al arte como agentes de cambio. Descubrí en este caminar que la libertad justo es un sendero y no es una meta y que pasear por él es como uno la respira y como uno la obtiene y se empodera. Mi género me ha obligado a conquistar esta autonomía y lo llamo autonomía porque justo cuando planeamos un proyecto como este tocamos temas que son periféricos, temas que deben de asaltar la norma y que tienen que poner a prueba las emociones. Esta muestra de cine como iniciativa ciudadana inventó su ser en el mundo y admito que es un modo de ser muy acorde a su tema. Quizás sea muy queer, muy anormal a veces lo que hacemos porque cada vez que no cumplimos en lo que esperan de nosotros fallamos y justo la perspectiva de género es una disonancia, disuena, disloca, va contra la norma. Mi género siempre le ha apostado a fallar, a fallar a eso. Queremos fallar en los mandatos sociales, queremos fallar en todo lo que esperan los medios hoy las y los exhorto a todos a fallar. Marx decía en una frase que la humanidad solo se plantea los problemas que es capaz de resolver porque los problemas no se porque los problemas se inventan no se descubren. Nuestro proyecto gestiona y visibiliza contenidos y justo este visibilizar contenidos es un crear. tenemos que volver a nuestros problemas más urgentes las herramientas para el cambio del mañana. Hay que tener el valor hoy de pensar de nuevo al mundo porque un creador convierte siempre sus obstáculos en medios. Muchas gracias. 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 Gracias.